Ven, que me muero de amor Ven, que me muero de amor Cuando te vas Cuando parece que te alejas Cuando te vas Corazón Me dejaré de llorar Me dejaré de llorar Porque ya ves Cuando me hacen daño lloro Corazón Ven hacia mi corazón 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 Contigo aquí Los días son color dorado Los días son color dorado